Bueno Gloria, como te he dicho, la última pregunta y tiene que ver ¿Qué significó para vos la televisión? La televisión es maravilloso porque nos reuníamos en familia veíamos las novelas, veíamos capítulos que a lo mejor nos gustaban de espectáculo, de música y realmente siempre apoyando a la televisión La televisión es maravilloso porque a lo mejor nos gustaba